Dios mío, por fin estoy embarazada. Wow, no puedo creerlo. Gracias Dios, tanto tiempo intentándolo. Y por fin, ahora sí mi novio se va a poner feliz cuando se dé cuenta. Ay Dios, gracias, Dios, gracias. ¿Qué Vanessa? ¿Que estás embarazada? Sí, Dileini. Tú debes darme esa prueba a mí. Así yo le hago creer a mi novio que estoy embarazada y me saca de aquí de esta pobreza. Pero es de verdad eso que tú me estás diciendo, Dileini. Claro que es de verdad, Vanessa. Si tú me das esa prueba y yo tengo, o sea, le hago creer que tengo un hijo de ese hombre, de aquí me va a sacar y me va a mudar para una casa más grande y más bonita. Dileini, yo no puedo darte esa prueba a ti. ¿Cómo tú vas a engañar a ese hombre así? Si con el tiempo él se va a dar cuenta que tú no estás embarazada porque la barriga ni siquiera te va a crecer. Tú no tienes que ver con eso, Vanessa. Tú solo dame la prueba y yo se le enseño a él y ya, problema resuelto. Óyeme bien lo que te voy a decir. Es imposible que yo te desaprueba a ti porque si Juan te quiere a ti, él te tiene que mudar, estés embarazada o no. Ya yo te dije, no tienes que ver con eso. Mira, tú sabes que yo estoy aquí porque a ver, no puede sacarme de esta casa, no puede alquilar una. En cambio tu novio sí puede y no lo hace. Él no te quiere entonces. ¿Y eso qué te importa a ti? Dame la prueba y ya. No puedo dártela, Dileini. Mis hijas, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo oigo discutiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Oh, mamá, doña Vanessa, que su prueba le salió positiva y no me la quiere dar para yo hacerle creer a Juan que soy yo la que estoy embarazada y así él me saque de aquí, de esta miseria. ¿Cómo? Claro, Vanessa, que tú tienes que dar la prueba de embarazo a Dileini para que Dileini se le enseñe a Juan porque él es el que nos va a sacar de esta pobreza a nosotros. ¿O tú quieres vivir todo el tiempo aquí? No, mamá, pero yo no puedo creer eso. ¿Usted está de acuerdo con eso que Dileini me quiere hacer a mí? Claro que sí, mi hija, que estoy de acuerdo en eso porque tú sabes que a ver, no te va a mudar a ti y tú sabes que con Juan nosotros vamos a llegar a algo. ¿O tú te quieres quedar aquí? Dime. Mire, mamá, yo no puedo darle esa prueba a Dileini porque es que a ella no le va a crecer la barriga con el tiempo. ¿Cómo usted está de acuerdo con eso? Eh, Dileini, ¿cómo que usted quiere...? Eso es, óyeme, eso es por poco tiempo hasta que él me saque de aquí. Yo le puedo hacer creer otra cosa. Tú no tienes que ver con eso. No, no, ustedes se equivocaron. Yo no le voy a dar mi prueba a ustedes, pero ven acá. Claro que sí, Vanessa, que tú me vas a dar la prueba para dársela a ella. ¿O qué es lo que tú quieres? Dime. Que no, mamá. Pásale a prueba esa, pásala. Mamá. Va a durar dos horas en eso. ¿Y usted va a permitir eso, mamá? Claro que sí que lo voy a permitir porque tú sabes que a ver, no va a ser nada por ti. A ver, es un pobretón. Pero ¿y qué importa, mamá? Pero soy yo la que estoy embarazada. Usted no puede hacerme eso a mí. Yo soy su hija. Óyeme, si por ti es, vivimos en la miseria la vida entera. Mamá, por Dios. Yo te dije, Vanessa. ¿Verdad? No, no, pero yo no puedo creer esto, que mi propia madre me esté haciendo esto a mí. No, no, no. Ay, mi amor, discúlpame que te hice venir así tan rápido, pero es que tengo una noticia que darte. Espero que sea buena, Adileni, porque sabes que salí de la oficina, que estoy trabajando. Dime, ¿qué es lo que pasa? Óyeme, es más importante de lo que tú crees. Adivina. Mi amor, aguántate. ¿Es en serio? Claro que sí. Estamos embarazados. Pero, mi vida, tú me has hecho el hombre más feliz del mundo en este tiempo que tenemos juntos. Así es, por fin ya podemos mudarnos. Mi reina, ¿pero por qué no me dijiste que tú tenías esos síntomas? Era una sorpresa, Juan. Además, todo no estaba claro. Yo necesitaba hacerme la prueba, pero ya. Sí, mi amor, tiene toda la razón. Pero antes de, tenemos que hacer la prueba en el laboratorio, la prueba de sangre, porque tú sabes que a veces esa no es efectiva. Para yo estar seguro que hay un muchacho ahí. Bueno, pero no podemos hacerla ahora, porque yo no me estoy sintiendo muy bien, tú sabes. Esos síntomas del embarazo. Tengo náuseas y mareos. ¿No puedo salir? Ah, bueno, mi reina, te entiendo. Pero, ¿y entonces cuándo la podríamos hacer? Porque quiero confirmar que eso es cierto. Bueno, de mañana en adelante podemos hacerla. Me voy a ir a recostar, porque me estoy sintiendo media mareada. Está bien, princesa, sí. Pero mira, la verdad que tú me has hecho el hombre más feliz. Cuidado si quieres que te traiga algo ahorita, un helado, no sé. No, no, está bien, no te preocupes. Yo me voy a ir para allá adentro, porque me siento un poquito mal. ¿Segura? Sí, está bien. Bueno, está bien, yo voy para el trabajo, ¿oíste? Sí, cuídate por ahí. Cualquier cosa tú me llamas y me voy a llevar esto. Claro, no te preocupes. Sí. Vanessa, yo sé que tú vas a salir y yo sé que tú vas a pande a ver. Cuidado con decirle a ver que tú está embarazada. Esta prueba que está negativa que es de Dilegni, esa es la que tú le vas a enseñar a él. Y tente mucho cuidado. Toma. Pero mamá, por Dios, mire, a mí me va a crecer la barriga y a Dilegni no. ¿Qué ustedes van a hacer cuando eso suceda? Y como dice el dicho, bajo el sol no hay nada oculto que no se sepa algún día. ¿Qué ustedes piensan hacer después? Vanessa, olvídate de esa frase, porque la mentira siempre será un mal necesario. ¿O tú quieres siempre estar aquí en esta miseria? Mire, mamá, está bien. Yo le voy a decir a Abel que no estoy embarazada. Pero óigame bien lo que le voy a decir. Todo se sabrá algún día. Y yo espero que usted no diga después que no se lo dijeron. Nada más se lo digo. Y me voy. Ay, esa muchacha siempre con eso. O ella sabe, para uno salir siempre de esta miseria que uno está, uno tiene siempre que hacer algo, pero en acá. ¿Y qué es lo que le pasa a Vanessa? Ay, mi hermanita. Estoy muy feliz hoy porque algo me dice que Vanessa va a salir embarazada. Y aunque no tengamos muchos recursos, yo sueño con tener una familia con ella. ¿Pero cómo así, Abel? ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué ella no va a salir embarazada de la noche a la mañana? Yo te lo digo, mi hermana. Es porque ella tiene dos semanas ya que a Andrés no le hace la visita. Entonces, tiene mareo y náuseas. Ay, qué bueno, Abel, verte emocionado. Pero asegúrate de que no sea el Andrés, porque cuando estoy en mis días, yo me pongo así también. Bueno, eso yo lo entiendo, pero ayer justamente fuimos los dos a comprar una prueba de embarazo. Y ella, no sé qué raro me ha llamado para darme la noticia, pero yo estoy bien seguro que ella está embarazada. Bueno, yo no te voy a quitar tu ilusión, pero ojalá y sea así. Bueno, está bien. Vamos a ver si me llama o viene a visitarme. Está bien. Está bien, mi hermana. Déjame seguir tomándome este cafecito aquí. Yo seguiré estudiando. Está bien, dale. Ay, Candy. Mira, te llamé porque necesito un favor tuyo urgentemente. Como tú eres enfermera y trabajas en un laboratorio, necesito que me ayudes con eso. Ay, Dilem, ni tú sabes que conmigo puedes contar para lo que sea. Tú sabes que tú eres mi amiga y no te voy a decir que no. Mira, lo que pasa es que como tú sabes que le hice creer a Juan que estaba embarazada con una prueba falsa, él quiere que me haga una prueba en un laboratorio. Y tú sabes que eso no puede ser. No, lo vamos a hacer simple. Tú vas con él al laboratorio y tú sabes que yo te voy a hacer la prueba falsa. Tú sabes que el resultado va a contener la fecha del día que tú hiciste la prueba y tu nombre. Ah, bueno, está bien. Yo voy a hacer lo posible para ir con él allá porque él quiere ir a otro lado. No te preocupes, tú lo llevas y nosotros resolvemos eso, que con eso no hay problema. Está bien, yo lo voy a convencer. Te voy a tumbar ese guineo ahí para que te lo lleves. ¿Estás bien, amiga? Mi vida. Mi amor. Mi amor, dime, dime. Tráeme buena noticia que estoy esperando que me diga si saliste embarazado o no. Te hiciste la prueba ya. No comas ansias, hombre de Dios. Pero mira, no me he hecho nada. Tú sabes por qué, porque es que tengo miedo de que vaya a salir negativa. Ay, mi vida, no me diga eso. Tú sabes la ansiedad que me está provocando saber eso y tú todavía no te la has hecho. Vanessa, ven, si tú quieres, te la puedes hacer aquí y yo te apoyo para que no te dé miedo, mi reina. No, tranquilo, que yo me la hago en la casa cuando yo llegue. Ahorita en la noche, más tarde, oíste. Vanessa, ¿tú me quieres decir algo? Porque ayer, espérate, cuando fuimos a comprar la prueba, tú estabas bien emocionada y entusiasmada y me dijiste que te la ibas a hacer inmediatamente, te levantaras hoy. Pues por eso mismo, Abel. Tú sabes que llevamos mucho tiempo en esto. Entonces, no sé, tengo miedo. Mi amor, yo voy a estar contigo. En todo lo que tú necesites, yo te voy a apoyar. Tú sabes que es el sueño mío, Vanessa, de tener una familia. Tranquilo, que yo me la voy a hacer más tarde, oíste. Solo pasé a verte. Dios mío, está bien, porque yo incluso tengo que irme a trabajar. Bueno. Mi amor, por favor, házla a prueba lo más rápido posible. Sí, yo me la voy a hacer, pero yo me la hago allá en la casa, tranquilo. Está bien, ven, vamos a durar unos minutos aquí. Mi reina, como estás lista, ¿nos vamos para el laboratorio entonces? Ay, sí, mi amor. Lo mejor de todo es que el laboratorio está ahí mismo y no nos van a cobrar nada porque mi amiga es que trabaja ahí. No, mi reina, vamos para un laboratorio donde trabajan mis familiares y ahí es que te vas a hacer la prueba. Ay, no, Juan, yo no puedo ir por ahí tan lejos. Es que yo me estoy mareando mucho, entonces me voy a poner peor. Mi amor, yo entiendo que como padre del niño tengo el derecho de llevarte a un laboratorio donde yo quiera, por favor. Ay, es que yo no puedo ir tan lejos, Juan, entiéndelo. Yo no puedo ir por ahí, yo me siento mal. Me voy a marear de más. Dile, Lenny, no exageres, no exageres. Por favor, vamos para allá que te tengo una sorpresita preparada, una fiesta con mis familiares. Vamos para allá, por favor. Ay, no, yo no quiero ir. Pero claro, Dile, Lenny, que no vas a ir con Juan a hacerte la prueba. ¿Tú sabes por qué? Porque ella no está embarazada. La prueba que ella te enseñó es la mía. ¿De qué que usted está hablando, cuñada? Explíqueme por qué. No entiendo nada. ¿Cómo así? Juan, ella te mintió. Ella no está embarazada. La que está embarazada soy yo. Y si tú quieres salir de duda, mira, aquí te traje una nueva para que te la hagas allí en el baño. Dile, Lenny, explícame eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso no es cierto, Juan. ¿Tú le vas a creer a ella antes que a mí? Toma. Mira, 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 mira. Yo estoy confundido totalmente. Para salir de ese rollo, vamos para el laboratorio de mis familiares con un laboratorio certificado. Y ahí vamos a probar. Ya yo te dije, Juan, que por ahí, no, eso está demasiado lejos. El laboratorio de mi amiga está ahí mismo. Dile, Lenny, ¿es en serio? Si tú estás embarazada, ¿cuál es el inconveniente que vayamos al laboratorio? Ya yo te lo dije. Me siento mal y no quiero ir por ahí. Y no solo eso, mi mamá se prestó con ella para eso también. La doña tiene la culpa de eso. ¿Doña Marta? Claro, hazte la prueba si tú quieres, ven, para que le enseñes a él. No, pero yo no puedo querer. Doña Marta, venga acá, haga el favor. Ya que usted viene ahí. Llegue, venga. Mi yerno, escúseme, mi yerno, que esto no tenía que llegar hasta ahí. Dile, Lenny, hable de la verdad, porque tú sabes que hicimos eso por necesidad. Está bien, mamá, usted tiene toda la razón. Pero yo hice eso, mi amor, ¿sabes por qué? Porque yo quería que tú me mudes de esta casa. Doña Marta, ¿cómo fue posible que usted haga eso con su propia hija? Yo que la trato con un respeto grande a usted y a ti, mi amor. ¿Cómo tú me engañas de esa manera, hablándome mentira? Tú sabes por qué yo lo hice, por la situación que nosotros tenemos aquí en la casa. Pero tú tienes que esperar que yo salga embarazada para tú poder mudarte conmigo. Vamos a intentarlo de nuevo, por favor, Juan. Las cosas se hacen si se pueden. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando una persona miente la primera vez, lo sigue haciendo. Ya tú para mí no eres de fiar. ¿Sabes algo? Lo nuestro se acabó ahora mismo. Por eso que ustedes acaban de hacer. Juan, pero dame una oportunidad, yo voy a cambiar. Realmente yo lo hice por cómo estamos viviendo aquí. Y tú teniendo tanto dinero, no debes esperar que yo tenga un hijo. Tranquila, se está viendo claramente que tú estás conmigo por mi dinero. Porque quiere que yo te ponga bien, pero eso se acabó. Así que la dejo aquí en su entorno, que no es agradable para mí. Permiso. Ustedes ven, mamá. Yo solo dije a ustedes que tarde o temprano todo se iba a saber. Y yo me voy de aquí, de esta casa, me voy a vivir con Abel. Porque yo no puedo seguir viviendo con gente sin valores como ustedes. Ay, mamá, qué gran error hemos cometido. Pero yo solo espero que algún día mi hermana nos pueda perdonar y Juan también. Ay, mi hija, eso espero que Juan nos perdone y mi hija también. Porque cometimos un error que no teníamos que hacerlo. Pero fue la necesidad que nos llevó a eso, mi hija. Así es, mamá.